Hola mis bellas y bellas, espero se encuentren muy bien. Yo la verdad el día de hoy estoy más que feliz y es porque les tengo una noticia. Tú y yo vamos a poder tener la oportunidad de conocernos y pasar un día juntos en Los Ángeles gracias a la colaboración que estoy haciendo con Narciso Rodríguez en el nuevo lanzamiento de su fragancia For Her Floor Musk, que huele delicioso. Muchos de ustedes ya saben que a mí me encantan las fragancias y es por eso que estoy muy feliz con esta colaboración y más que nada porque voy a conocer a uno de ustedes, el oler bien siempre a mí me ha encantado porque me hace sentir más segura, más sexy, más femenina, más classy, no sé, de todo dependiendo de la ocasión y me imagino que no soy la única que soy adicta a siempre estar oliendo bien, a las fragancias es por eso que a mí me encantó la fragancia de Narciso Rodríguez y bueno ahora les voy a decir cómo pueden participar para que tú y yo nos podamos conocer y pasar un día juntos en Los Ángeles. Los requisitos para participar son sumamente fáciles y también tú no te tendrás que preocupar por nada ya que nosotros nos encargaremos del vuelo y del hospedaje lo único que tienes que hacer es subir una foto a Instagram o a Twitter con tu fragancia favorita de Narciso Rodríguez usando el hashtag Narciso Perfume Sweepstakes y eso ya es todo para entrar a participar una cosa también muy importante es que tu Instagram y tu Twitter tienen que ser públicos para el momento de contactarte aquí yo les estoy mostrando un ejemplo de lo que hago yo para cuando voy a tomar una foto pero no necesariamente tiene que ser exactamente como yo lo estoy mostrando un flatline puede ser cualquier foto en donde muestres tu perfume favorito de Narciso Rodríguez y ese va a ser lo único que se tiene que hacer para entrar a participar este concurso solamente es para residentes de Estados Unidos y el concurso se cierra el 12 de noviembre así que apúrense a participar porque queda poco tiempo y estén atentos a mis redes sociales ya que por ahí estaré anunciando al ganador o la ganadora y bueno este video no es tan largo porque solamente les quería avisar sobre el concurso y de lo emocionada que estoy no puedo esperar también para ver sus fotitos ya saben mis bellos y bellas que les mando muchos besos muchos abrazos y muchísimas bendiciones mucha suerte y nos vemos adiós chau